Hola, somos Fin del Mundo desde Argentina. Somos parte de Defender Next Class 2024 y vamos a tocar una canción que se llama Cuando Todo Termina. Esta canción surgió a principios de 2022 cuando estábamos empezando a componer nuestro segundo disco que está a punto de ser grabado y surgió en este espacio donde ensayamos a partir de una idea de la batería. Yo quería empezar un tema con esa base, así que en una ensaya arranqué y las chicas me siguieron componiendo 60 minutos. Sí, como todas nuestras canciones, componemos entre las cuatro y se van generando diferentes climas, diferentes paisajes a través de esta canción. La Letra habla sobre encontrar refugio dentro de la naturaleza y va a estar dentro de nuestro próximo disco que esperamos que le guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!